Wilkie Blanco, funcionario de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, habló en Cotobrús del trabajo que se lleva a cabo por medio del programa de oficinas sin paredes que impulsa la Defensoría de los Habitantes en las comunidades fuera del área metropolitana. El funcionario estuvo en una actividad en Cotobrús donde resaltó el nivel de coordinación entre Dinadeco y la Defensoría para trabajar variedad de asuntos. Es importante para nuestra institución mencionar el nivel de coordinación y colaboración que hemos tenido en el Cantón de Cotobrús con la Defensoría de los Habitantes, una institución con la que hemos trabajado de la mano, junto con organizaciones, junto con las comunidades, lugares donde es necesario que la Defensoría dé a conocer su labor, lo cual nos ha permitido al mismo tiempo que las organizaciones comunales, que los vecinos entiendan no solo cuál es la función de la Defensoría de los Habitantes, sino también a ejercer sus derechos, a ejercer su ciudadanía ante las instituciones del Estado, Dinadeco no es la excepción. Esta alianza permite a los dirigentes comunales encontrar en la Defensoría una alternativa para salir adelante y presentar sus inquietudes en relación con variedad de temas. Para nosotros ha sido un soporte, ha sido un apoyo muy importante. Durante ya varios años la presencia de la Defensoría nos ha permitido fortalecer esa labor que queremos hacer con las comunidades y esperamos que siga siendo de esa manera un éxito en coordinación, en colaboración entre ambas instituciones. El programa Oficina Sin Paredes tiene como objetivo el mejorar el acceso y la atención a las poblaciones que habitan en comunidades rurales del país. Esas poblaciones en muchos casos no cuentan con facilidades para desplazarse hasta las sedes regionales de la institución, por lo que con esta iniciativa se pretende instaurar una nueva forma de intervención en favor de los habitantes en sus bairros y de manera personalizada. La idea es que el personal de la Defensoría recorra los distritos más alejados para ofrecer información a los vecinos, sobre todo la forma de presentar denuncias relacionadas con la prestación de los servicios públicos o bien para atender consultas.